La clase obrera La clase obrera es una de las fuerzas indispensables para construir y profundizar una revolución. Es por esto que los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía del Municipio Arzobispo Chacón del Estado de Mérida se juramentaron como fuerza obrera a través del Sindicato Único de Trabajadores de la Alcaldía del Municipio Arzobispo Chacón del Estado de Mérida, SUTACHEM. En el día de hoy estamos haciendo una asamblea con todos los trabajadores para la formación en sí del sindicato a discusión de los estatutos y reglamentos del mismo y la información para todos los compañeros, trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía. Somos 75 trabajadores en diferentes departamentos y parroquias. Son siete parroquias que hay en el municipio y estamos en varios, trabajan en cada parroquia, pues hay grupos de trabajadores. Estaban presentes en las parroquias El Molino, Mucuchachí, Mucutuy, Canaguá. Estábamos discutiendo los actos que ya hemos hecho en las asambleas pasadas. Hay personas que no habían venido, hoy les estamos dando la bienvenida, están participando de esta asamblea. Eso es fundamental, pero siempre la decisión está en manos de la clase trabajadora, que son todas las secretarias, obreras, obreros que trabajan en este caso en la Alcaldía. Eso por un lado. Bueno, la importancia de hacer un sindicato es para tener los beneficios que uno necesita en la Alcaldía, que sean informes, botas, medicinas, todo eso. Se leyeron las actas y todo para así saber qué función voy a... Y se juramentó también el sindicato, que necesitamos el sindicato, pero en el sindicato no tenemos nada, no tenemos un beneficio de nada. Hoy estamos bien complacidos de esta organización del sindicato de trabajadores de la Alcaldía del municipio de Subispo de Chacón, ya que consideramos que es una de las luchas que debemos dar en la sociedad para tratar de que haya más justicia en lo que tiene que ver con el trabajador primario, la mano de obra que hoy en día el presidente Chávez y este gobierno revolucionario le han dado tanta fortaleza y han sido tanto más en cuenta en lo que tiene que ver con los beneficios. Pues de verdad nos contenta bastante y desde que somos gobierno municipal, desde que estamos al frente del gobierno municipal, hemos hecho un gran esfuerzo porque nuestro personal, nuestros trabajadores sean beneficiados, no sean solamente vistos como un apoyo para la alcaldía, sino que la alcaldía también sea un apoyo para la sociedad a través de sus trabajadores. La formación de cuadros políticos es fundamental para la consolidación de una masa obrera que no solo reivindique sus derechos salariales, sino que además se preocupe por los derechos de todos los ciudadanos, vinculándose fuertemente con consejos comunales, frentes y organizaciones sociales en pro de la transformación de la sociedad y la construcción de una patria socialista. Gracias. 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 Gracias.